Hola, soy J.J. Lo Mía. Y yo soy Gris Donofre. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Nuestra mixtape de fin de año renacer ya está disponible para descargas. La portada fue hecha por la artista cuencana Mitty Mitty. Son 50 canciones para descarga gratuita y les dejamos el link acá abajo. Se lanzaron dos sesiones, una para una banda huayaca y otra para una banda quiteña. La primera es para tallos, 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 para el tema con glomo. Es la segunda colaboración de la banda con sesiones del parque. Y la segunda es para Da Pound por el tema Luz Roja. Es parte de las sesiones irrepetibles de Soundzoo y es una versión simplificada del tema de Da Pound. El décimo aniversario de Cura Ludorum se llama Festival 10. Te presenta Lorenzo XI, Los Brigantes, Las Viernes Violadoras y muchos más. El 25 de diciembre en el Parque Libre Actividad de Guayaquil. Churro MC lanza video para su tema Para que te levantes. Es un feed con guanaco y fue producido por Nación Films. Lola Boom lanza video para despedir el cielo. Es un video para la primera canción que sacaron, Que Asco de Sábado, y fue dirigido por Juan José Guélez. El último cañonazo, Boris Vian, Tayos, Tayos, Tayos y Método MC. El 29 de diciembre en República Sur, Cuenca. Los Corrientes lanzan nuevo video en colaboración a Urban Collective. Es para el tema Cuando me empiezas a odiar y fue dirigido por Javier Andrade en La Comuna, en Gabao. Ya salió la primera presenta del festival Seca el Diablo y dura hasta el 15 de enero o hasta agotar stock. Este lunes lanzamos el video del ocaso de los ídolos de la madre tirana. No, y se hizo una lista de los mejores discos latinoamericanos de este año y La Máquina Camaleón está en esa lista. Esto ha sido todo por esta semana. No olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima. Se dice si estás. No olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima.